Diez años después Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días, y el cielo no me ofrece garantías Diez años después, ¿mejor volver o empezar? Si tu credulidad se deterioró en algún lugar No te olvides que soy testigo casual de tu soledad Si diez años después, no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros diez años más, y luego empezar juntos otra vez Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera Diez años después, el tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera Diez años después, mejor reír que llorar Una carta te di, que nunca escribí, que nadie leyó Hoy diez años después, ¿qué le vas a hacer? Hoy diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó Dentro del corazón Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad La vida es una gran sala de espera La otra es una caja de madera Diez años después, mejor dormir que soñar No se puede vivir de otra manera Porque si no la gente ni se entera Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Diez años después, mejor decir que callar La vida es una caja de madera La vida es una caja de madera